manzana tufaja manzana tufaja manzana tufaja manzana tufaja deporte riaudaten deporte riaudaten deporte riaudaten deporte riaudaten jardín hajiqaten jardín حديقة حردين حديقة حردين حديقة profesor مدرس profesor مدرس profesor مدرس profesor مدرس أرميغا نملة حرميغا نملة حرميغا نملة حرميغا نملة باكا بقرا باكا باكا باكرا باكا باكرا خانزوير cerdo mantener mantener ratón ratón manzana manzana tufaja deporte riadatan deporte riadatan jardín 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 profesor profesor madras profesor madras hormiga namla hormiga namla vaca 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 cerdo khonzuir cerdo khonzuir mantener ihtafav mantener ihtafav hoshu yatehammal hoshu yatehammal raton rato raton elfear zebra al KRWshY zebra al rajumarl wëhshy zebra al余심 al hiumarl wëhshy zebra al wener wëhshy León, Asad Thora, Saalab Gato, Conejo, Arnab Conejo, Arnab Conejo, Arnab Rana, Bozda Caballo Hizón Caballo Hizón Caballo Hizón Perro El Calb Perro El Calb Reloj 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 El Humar El Waxhi León Asad León Asad Thorro Tha'alab 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 Conejo 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 Arnab Rana 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 Bofda Rana Caballo Hizón Caballo Hizón Caballo 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 Reloj. Sa'a caja'a't. Reloj. Sa'a caja'a't. Puerta. Beb. Puerta. Beb. Puerta. Beb. Puerta. Beb. Salón de clases. Qa'a tuddi rosa. 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 Silla. Corsi. Silla. Corsi. Silla. Corsi. Silla. Corsi. Piso. Aruduia. Piso. Aruduia. Piso. Aruduia. Piso. Aruduia. Leczion. Dolce. Leczion. Darks. Leczion. Durs. Leczion. Durs. Libra. Kutb. Libra. Kuttab Libro Kuttab Libro Kuttab Amigo Sidiq Amigo Sidiq Amigo Sidiq Amigo Sidiq Estudiante Talib Alam Estudiante Talib Alam Estudiante Talib Alam Estudiante Talib Alam Escritorio Mektab Escritorio Mektab Escritorio Mektab Escritorio Mektab Tiza, tabashir, tiza, tabashir, tiza, tabashir, tiza, tabashir. Puerta, bab, puerta, bab. Salón de clases. Salón de clases. Silla, cursilla. Piso, ardilla. Lección. Durs. Lección. Durs. Libro. Kutab. Libro. Kutab. Amigo. Siddiq. Amigo. Siddiq. Estudiante. Talib alam. Estudiante. Talib alam. Escritorio. Mekteb. Escritorio. Mekteb. Tiza, tabashir. Tiza, tabashir. Flore. Zahra. Flore. Zahra. Flore. Zahra. Flore. Zahra. Kwerpo. El jism. Kwerpo. El jism. Kwerpo. El jism. dedo 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 brazo zira brazo zira brazo zira brazo zira mano yed mano yed mano yed mano yed cara وجه cara وجه cara وجه cara وجه oreja idan oreja idan oreja idan oreja ojo oreja nariz enf nariz enf nariz enf nariz enf boca fem boca fem boca fem boca fem flor zahra 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 cuerpo el jism cuerpo el jism dedo osbo 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 brazo brazo zira brazo yed 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 acara yed Do men war Ojo. Uygin. Ojo. Uygin. Nariz. Enf. Nariz. Enf. Boca. Fem. Boca. Fem. Pie. Kodem. Pie. Kodem. Pie. Kodem. Pie. Kodem. Cuello. El'unq. Cuello. El'unq. Cuello. El'unq. Cuello. El'unq. Comida. To'am. Comida. 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 Pollo Pez Pollo Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Jumpan Chubz Jumpan Chubz Guevo Beirdo Guevo Beirdo Guevo Beirdo Guevo Patata El bototos Patata El bototos Patata El bototos Patata El bototos Caramelo Caramelo Haluyat Caramelo Haluyat Caramelo Haluyat Caramelo Haluyat Pie Pie Padam Pie Padam Cuello El unq Cuello El unq Comida Coam 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 Pollo Dajaj Pollo Dajaj Pez Sumc Pez Sumc Carne de vaca Carne de vaca Lahm Bakari Carne de vaca Lahm Bakari Jumpan Jumpan Jubz Jumpan Jubz Huevo Beirdo Huevo Beirdo Patata El bototos Patata El bototos Caramelo Caramelo Haluyat Caramelo Haluyat Harrof Erz Harrof Erz Harrof Erz Harroz Erz Azúcar 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 Mermelada Marba Mermelada Marba Mermelada Marba Mermelada Marba Agua Má Agua Má Agua Má Agua Má Agua Leche Leche Hali Leche Hali Halib Leche Lo siento tror qué Lo siento Laufe Marrón Banna Marrón Banna bana marron bana marron bana saber aarif saber saber aarif saber aarif ber 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 naro ber naro ber naro ir aarif ir aarif ir aarif 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 azucar 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 mermelada 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 marba agua maa agua maa leche halib 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 lo siento asif lo siento asif marrón bana marrón bana sabar sabar aarif sabar aarif ber naro ber naro ir aذهb ir aذهb contar yukhber contar yukhber contar yukhber contar yukhber bonita jimiel bonita jimiel bonita jimiel 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 escucha istamea escucha istamea escucha istamea escucha istamea ben tekti ben tekti ben tekti ben tekti hestar yufham hestar yufham hestar yufham hestar yufham ayuda musada musada ayuda musada ayuda musada ayuda musada decir quul decir quul decir quul quul otoño horyf otoño sentar texless sentar texless sentar texless sentar texless llamada مكالمة llamada مكالمة llamada مكالمة llamada مكالمة contar يخبر contar يخبر bonita جميل bonita جميل escucha استمع escucha استمع بن تأتي بن تأتي هستر يفهم يفهم هستر يفهم ayuda مساعدة ayuda مساعدة decir decir قل decir قل قل Less سوى أبدا أبدا سوى قل سعجب 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 Amargo Amargo Freyr 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 Yeqla Freyr Yeqla Hacer Yosna Hacer Yosna Hacer Yosna tener jamlic tener jamlic pierna rozol Pierna Rozol Pierna Rozol Pierna Rozol Comprar Liesturo Comprar Liesturo Comprar Liesturo Comprar Liesturo Hornear Hubz Hornear Hubz Hornear Hubz Hornear Hubz Querer Turid Querer Turid Querer Turid Querer Turid Hervir Dumel Hervir Dumel Hervir Dumel Hervir Dumel Mira Nadro Mira Nadro Amargo Maror Tomor Maror Tomor Tomor Friir Yaqla Friir Yaqla Hacer Hacer, jazmna, hacer, jazmna Tener, yamlik, tener, yamlik Pierna, rojol, pierna, rojol Comprar, yashturo Comprar, yashturo Hornear, jubz Hornear, jubz Querer, turid Querer, turid Herbir Dumel, herbir Dumel Correr, yarkud Correr, yarkud Correr, yarkud Correr, yarkud Correr, lajib Correr, lajib Correr, lajib Correr, lajib Correr, yarkud 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 Qofz. Canta. Yagna. Canta. Yagna. Canta. Yagna. Canta. Yagna. Gracias. Shaker. Gracias. Shaker. Gracias. 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 Vestir. 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 Espere. Intador. Espere. Intador. Espere. Intador. Espere. Intador. Captura. Cubido ala. Captura. Cubido ala. Captura. Cubido ala. Captura. Cubido ala. Correr. Yarkud. Correr. Yarkud. Jugar. Laib. Jugar. Laib. Cortar. Yaktar. Cortar. Yaktar. Llorar. 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 Saltar. Khufz. Saltar. Khufz. Canta. Yagna. Canta. Yagna. Gracias. Shaker. Gracias. Shaker. Shaker. Vestir. Elbas. Ertida. Vestir. Elbas. Ertida. Espere. Intador. Espere. Intador. Captura. Captura. Qubidu ala. Captura. Qubidu ala. Nublado. Ghaim. Nublado. Ghaim. Nublado. Ghaim. Nublado. Ghaim. danza rox labar gusen labar gusen detener 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 dibujar dibujar rosem dibujar dibujar rosem caminar 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 nadar 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 esfen abajo esfen abajo esfen abajo esfen clima tox clima tox clima tox clima tox rox 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 caminar seir caminar seir nadar sibaja nadar sibaja después بعد después بعد abajo esfel abajo esfel clima toks clima toks morir maut morir maut morir maut morir 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 yutier morir yutier morir yutier morir يُطِير PURPURA ARJUANI PURPURA ARJUANI PURPURA ARJUANI PURPURA ARJUANI POR BIWASITO POR BIWASITO POR BIWASITO POR BIWASITO TEMPRANO MUBAKIRON TEMPRANO MUBAKIRON TEMPRANO MUBAKIRON TEMPRANO MUBAKIRON CORBATA RABTATU ANQ CORBATA RABTATU ANQ CORBATA RABTATU ANQ CORBATA RABTATU ANQ AFUERA KHAARIJ AFUERA KHAARIJ AFUERA KHAARIJ AFUERA KHAARIJ RABTATU ANQ HEN ALA HEN ALA HEN ALA ME GUSTA MITHL ME GUSTA MITHL ME GUSTA MITHL ME GUSTA MITHL VIVIR VIVIR JAY VIVIR JAY VIVIR JAY VIVIR JAY PURPURA PURPURA ARJUANI PURPURA ARJUANI PUR BIWASITO BIWASITO PUR BIWASITO TEMPRANO MUBAKIRON TEMPRANO MUBAKIRON CORBATA RABTATU ANQ CORBATA RABTATU ANQ AFUERA KHÁRIJ hireJ AFUERA KHÁRIJ HEN ALA HEN ALA ME GUSTA MITHL ME GUSTA MITHL VIVIR حي بيبير حي موي للغاية موي للغاية موي للغاية موي للغاية فريو البرد فريو البرد فريو البرد فريو البرد grande كبير grande كبير grande كبير grande كبير seco جاف seco جاف seco جاف جاف seco جاف completo ممتل 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 otra vez otra vez otra vez otra vez alegre Saeed alegre Saeed alegre Saeed alegre Saeed presente Hadr presente Hadr presente Hadr presente Hadr sucio Qudir sucio Qudir sucio Qudir Sucio Qudir Muy Lilghaya Muy Lilghaya frío frío el bird frío el bird grande kabir grande kabir seco jef seco jef completo mumtali completo mumtali bueno hasen bueno hasen otra vez otra vez mehra otra vez mehra mehra otra vez otra vez mehra alegre Saeed alegre Saeed presente Hatr presente Hadr Hadr Sucio Juzir Sucio Juzir Pequeña Sogir Pequeña Sogir Pequeña Sogir Pequeña Sogir Guay Bird Guay Bird Guay Bird Guay Bird Rápido Bisura Rápido Bisura Rápido Bisura Rápido Bisura Malo Say ye eh Malo Say ye eh Malo Say ye eh Malo Say ye eh Solo Wajda Solo Wajda Solo Wajda Solo Wajda Haora Haora El en Haora El en Haora Haora El en Limpiar Navuif Limpiar Navuif Limpiar Navuif Limpiar Navuif Triste Hazine Triste Hazine Triste Hazine Triste Hazine Dulce 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 Hulu Dulce Hulu Dulce Hulu Dulce Fathil Sahil Fathil Fathil Sahil Fathil Fathil Sahil Pequeña Sahil Sahil Pequeña Sahil Guay Bird Guay Bird Rápido Bisura Rápido Bisura Malo Say yeh Malo Say yeh Solo Wahdeh Solo Wahdeh Haora El en Haora El en Limpiar Nazif Limpiar Nazif Triste Triste Hazine Triste Hazine Dulce 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 Hulu Facil Fathil Sahil Fathil Sahil Korto Khozira Korto Khozira Korto Khozira Korto Khozira Halro Halto Matiles influenced Miet Khozira Lala Music Khozira 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 Khochira Night Khozira 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 Difícil 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 movimiento largo largo lento amarillo el asfar amarillo el asfar amarillo el asfar amarillo el asfar el asfar alto متوسط permanecer el baqa permanecer el baqa difícil el asfar difícil el asfar joven 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 movimiento movimiento نقل 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 largo طويل largo طويل lento 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 bati amarillo el asfar amarillo el asfar pobre pobre saqeer pobre saqeer caliente elhaar caliente elhaar caliente elhaar caliente elhaar santigu antigui 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 verde aq settlers verde أخضر verde أخضر verde أخضر negro أسود negro أسود negro أسود negro أسود gris Allaunurramadi Gres Allaunurramadi Gres Allaunurramadi Gres Allaunurramadi Hathul Azraq Hathul Azraq Hathul Azraq Hathul أزرق Cabra Maiz Cabra Maiz Cabra Maiz Cabra Maiz Pecho Sodar Pecho Sodar Pecho Sodar Pecho Sodar Elefante Vil Elefante Vil Elefante Vil Elefante Vil Serpiente Sirabén Serpiente Sirabén Serpiente Sirabén Serpiente Caliente Caliente Antiguo Antiguo Verde Negro 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 Eswed Grease Grease Azul Azul Azraq Cabra Maiz Cabra Maiz Pecho Sodar Pecho Sodar Elefante Vil Elefante Vil Serpiente Sirbain Serpiente Sirbain Delfin Dulciane Delfin Delfin Dulciane Delfin Dulciane Delfin Dulciane Pato, bato, pato, bato, pato, pato, bato. Mojado, miblal, mojado, miblal, mojado, miblal. bajo, munchisud, bajo, munchisud, bajo, munchisud, bajo, munchisud, hombro, cateves, diente, sin, diente, sin, diente, sin, diente, sin, diente, sin, rodilla, rocbe, rodilla, rocbe, rodilla, rocbe, rodilla, rocbe, codo, cuya, codo, cuya, Codo Cuya Dedos del pie Isbah Qadam 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 Pulgar Ibham Uliad Pulgar Ibham Uliad Pulgar Ibham Uliad Pulgar Ibham Uliad Delfin Dulciayn Delfin Dulciayn Pato Bato 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 Mojado Miblal Mojado Miblal Bajo Munghozud Bajo Munghozud Hombro Hombro Catef Hombro Catef Hombro Diente Sin Diente Sin Rodilla Rodilla Rokba Rodilla Rokba Codo Cuya Codo Cuya Dedo del pie Isbah Qadam Dedo del pie Isbah Qadam Pulgar Ibham Uliad Pulgar Ibham Uliad Atrás Leljolef Atrás Leljolef Atrás Leljolef Atrás Leljolef Estómago Mojada Estómago Moada Dentista 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 Rijalulitfaa Bombero Rijalulitfaa Fondo Elasfel Fondo Elasfel Fondo Elasfel Fondo Elasfel Trabajo Wazifah Trabajo Wazifah Trabajo Wazifah Trabajo Wazifah Familia Aila Familia Aila Familia Aila Familia Aila Abuelo Jid Abuelo Jid Abuelo Jid Abuela Jidda Abuela Jidda Abuela Jidda Abuela Jidda Atrás Atrás Estómago Muadda Estómago Muadda Dentista Dictiurola Sinan Dentista Dictiurola Sinan Enfermera Muadda 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 Bombero Rijalulitfaa Bombero Rijalulitfaa Fondo Elasfel Elasfel Fondo Elasfel Trabajo Wazifaa Trabajo Wazifaa Famiilyya Famiilyya Aila Aila Abuelo Jidd Abuelo Jidd Abuela Jidda Jidda Abuela Jidda Madre Em Madre Em Madre Em Madre Em Madre Padre Elab Elab Padre Padre Elab Padre Elab Elab Padre Tio Uchiwalaam Dio Uchiwalaam Dio Uchiwalaam Dio Uchiwalaam Dio Uchiwalaam Dio A'ma-tan Dio A'ma-tan Dio A'ma-tan Dio A'ma-tan Dio A'ma-tan hijo hija 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 sobrina 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 sobrino sobrino ibn ajh cuaderno defter cuaderno defter bolso keys bolso keys bolso keys madre am madre am padre padre el ab padre el ab tío uchi walam tío uchi walam tía ammete ammete hijo ibn hijo ibn 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 ten sobrina ibn Tullah sobrina ibn Tullah sobrino ibn Akh sobrino ibn Akh Cuaderno defter Cuaderno defter Bolso keys bolso keys tijeras mecos tijeras mecos tijeras mecos lápiz colen lápiz colen lápiz colen lápiz colen borrador mistero borrador mistero borrador mistero borrador mistero regla, mestoro, regla, mestoro, regla, mestoro, regla, mestoro, pegamento, sumir, pegamento, sumir, pegamento, sumir. desayuno almuerzo almuerzo cena coesina cocina tijeras lápiz column borrador borrador mistero regla mestero regla mestero pegamento sumir pegamento sumir desayuno desayuno almuerzo 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 cená وجبة عشاء cená وجبة عشاء cocina matbach cocina matbach plato tabaq plato tabaq tenedor shuka tenedor shuka tenedor shuka tenedor shuka cuchillo 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 Jacqueline cu's summer cuchillo cuchillo Jacqueline vegetal el vegetal el churot vegetal vegetal pimienta cerdo cerdo sandwich sandwich melabes sombrero qubaa sombrero qubaa sombrero qubaa sombrero qubaa botas al-ahviya botas al-ahviya botas al-ahviya botas al-ahviya falda tonura falda tonura falda tonura falda tonura tenedor tenedor shuka tenedor shuka cuchillo seki 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 vegetal al-ahviya vegetal al-ahviya pimienta pimienta filfil pimienta filfil cerdo la-ahviya la-ahviya cerdo la-ahviya cerdo sándwich 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 ropa malabes ropa malabes sombrero qubaa sombrero qubaa botas botas al-ahviya botas al-ahviya falda tonura falda tonura chaqueta el-citro chaqueta el-citro chaqueta el-citro chaqueta el-citro camisa comis camisa comis camisa comis camisa comis pantalones bintold pantalones bintold pantalones bintold pantalones bintold costo costo k Jasper costo fútbol كرة القدم bicicleta derroja bicicleta derroja bicicleta derroja bicicleta derroja tenis 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 boleibol elcura tutta irae boleiboll elcura tutta irae boleiboll elcura tutta irae boleiboll elcura tutta irae badminton tun serree gesche Badminton Tún se ríes Badminton Tún se ríes Badminton Tún se ríes Baseball El búllas búil Baseball El búllas búil Baseball El búllas búil Baseball El bullesbuel. Chaqueta. El citro. Chaqueta. El citro. Camisa. Comis. Camisa. Comis. Pantalones. Bintón. Pantalones. Bintón. Costoso. Mucallif. Costoso. Mucallif. Fútbol. Cura tulqadam. Fútbol. Cura tulqadam. Bicicleta. Darroja. Bicicleta. Darroja. Tenis. 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 Voleibol. El cura tutta irae. Voleibol. El cura tutta irae. Badminton. Badminton. Tonserrisha. Badminton. Tonserrisha. Béisbol. El bullesbuel. Béisbol. El bullesbuel. Punto. 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 يطلب cocinar entender entender escribir escribir pensar يفكر hablar تحدث hablar تحدث hablar نقط pedir يطلب leer leer y tratar tratar محاولة tratar محاولة cocinar pobj cocinar pobj entender تفهم entender تفهم escribir 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 pens يفكر pensar يفكر hablar hablar تحدث hablar تحدث hanillo alabanza mudح alabanza mudح llegar يفكر 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 cambio يتغير 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 علم enseñar علم enseñar علم necesitar بحاجة إلى necesitar بحاجة إلى necesitar بحاجة إلى necesitar بحاجة إلى dar 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 responder 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 answer responder aprender 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 Ta'allam. Aprender. Ta'allam. Llenar. Mil. Llenar. Mil. Alabanza. Muddeh. Alabanza. Muddeh. Llegar. Yosel. Llegar. Yosel. Cambio. Yatagayaroon. Cambio. Yatagayaroon. Beber. Yashrobb. Beber. Yashrobb. Enseñar. Ulem. Enseñar. Ulem. Necesitar. Bihajatin ila. Necesitar. Bihajatin ila. Dar. Yo'to. Dar. Yo'to. Responder. Responder. Ijabatan. Responder. Ijabatan. Aprender. Ta'allam. Aprender. Ta'allam. Terminar. 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 Inha. Terminar. Inha. Comer. Comer Descanso Paga Estudiar Utilizar 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 Obtener 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 Terminar Inhaa Comer 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 Estudiar Estudiar Dirasatan Estudiar Dirasatan Utilizar Utilizar Estimilizar Utilizar Estimilizar Obtener 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 Cambiar Crecer Pintar Pintar Tomar Tomar Esperanza Esperanza Amal Esperanza Amal Esperanza Amal Sonreír Abtisama Sonreír Abtisama Sonreír Abtisama Sonreír Abtisama Pintar Sóin Tepar Haber Hempujar, idza, seguir, idba, seguir, idba, seguir, idba, seguir. Idba, preocupación, calq, preocupación, calq, preocupación, calq, dormir, ya naam, dormir, ya naam, dormir, ya naam, dormir crecer pintar tomar esperanza amal sonreír giro empujar seguir seguir preocupación calaq preocupación calaq dormir yanaam dormir odio 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 hulm sueño hulm sueño hulm vender yubia vender yubia pedir prestado ictor me pedir prestado i intrad pedir prestado i鎖 pedir prestado i tiraq Grytar Yusíh, yasruch, saíha Grytar Yusíh, yasruch, saíha Grytar Yusíh, yasruch, saíha Grytar Yusíh, yasruch, saíha Hámor Húb Húb Amor Chub Amor Chub Disfrutar Estamta Disfrutar Estamta Disfrutar Estamta Disfrutar Disfrutar Halar Sahab Shad Halar Sahab Shad Halar Sahab Shad Halar Sahab Shad Conducir Qiyada Conducir Qiyada Conducir Conducir Qiyada Odio Acorja Odio Acorja Excusa Audr Excusa Audr Excusa Sueño Hulm Sueño Hulm Vender 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 Yubia Vender Pedir prestado Ictirad Pedir prestado Ictirad Gritar Gritar Yussiih Yassruch Sayha Gritar Yussiih Yassruch Sayha Amor 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 Disfrutar Istamta' Disfrutar Istamta' Halar Halar Sahb Shad Halar Sahb Shad Halar Conducir Qiyada 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 Matar Qutile Cepillo Farhjah Cepillo Farhjah Cepillo Farhjah Zepillo Farhjah Perder Yoqib Perder Yoqib Perder. Yugib. Perder. Yugib. Invitación. Ga'a. Invitación. Ga'a. Invitación. Invitación. Ga'a. Recoger. Qatfuniwun yuqtif. Recoger. Qatfuniwun yuqtif. Recoger. Qatfuniwun yuqtif. Recoger. Qatfuniwun yuqtif. Comprobar. Attehaqququmin. Comprobar. Attehaqququmin. Comprobar. Attehaqququmin. Comprobar. El tecqqu min Jebar Ahmul Jebar Ahmul Jebar Ahmul Jebar Ahmul Pasar Elbashari Pasar Elbashari Pasar Elbashari Pasar Elbashari Ventoso Aasuf Ventoso Aasuf Ventoso Aasuf Ventoso Aasuf Correo Berid Correo Berid Correo Berid Correo Berid Matar Matar Qutil Matar Qutil Cepillo Farishah Cepillo Farishah Perder Perder Yugib Perder Yugib Invitación Gaa Invitación Gaa Recoher Recoher Qutfun Yugtif Recoher Qutfun Yugtif Comprobar Comprobar Altehaqqq Min Comprobar Altehaqqq Min Comprobar Llevar Aahmul Llevar Aahmul Pasar Pasar Elbashari Pasar Elbashari Bantoso Aahif Bantoso Aahif Aahif Correo Berid Correo Berid Feo Elbashara Feo Elbashara Feo Elbashara Feo Elbashara Risa Yadhaqq Risa Yadhaqq Risa Yadhaqq Risa يضحك espectáculo تبين espectáculo تبين espectáculo تبين espectáculo تبين soplo عاصفة soplo عاصفة soplo عاصفة soplo عاصفة visitar يزور visitar يزور visitar يزور visitar يزور poner ضع poner ضع 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 همبيار إرسان همبيار إرسان همبيار إرسان آغيلا نصر آغيلا نصر آغيلا نصر آغيلا نصر آغير أبريا حامند آغريا حامند آغريا حامند آغريا حامند feo el bachar feo el bachar risa yadhac risa yadhac espectáculo tebeyan espectáculo tebeyan soplo ansifah soplo ansifah visitar yazúr visitar yazúr poner ba' poner ba' sostener moalik sostener moalik hembiar irsan hembiar irsan agila agila nasúr agila nasúr agrio 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 grueso semeyak grueso semeyak grueso semeyak grueso semeyak agrio a través de abr agro a través de abr a través de ebre enfermo self, enfermo, self, enfermo, self, enfermo, self, sediento, mutaabtush, sediento, mutaabtush, ambos, ala hadden sawa, ambos, ala hadden sawa, ambos, ala hadden sawa, hacia atrás, en el vero, hacia atrás, en el vero, hacia atrás, en el vero, débiles, baif, débiles, baif, débiles, baif, barbero, hilak, barbero, hilak, barbero, hilak, alrededor, haul, alrededor, haul, alrededor, haul, alrededor, haul, fuerte, fuerte, kawiy, fuerte, kawiy, fuerte, kawiy, fuerte, kawiy, grueso, sammayak, grueso, sammayak, a través de, aabr, a través de, aabr, enfermo, self, enfermo, self, sediento, mutaabtush, mutaabtush, sediento, mutaabtush, ambos, ala hadden sawa, ambos, ala hadden sawa, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, ala hadden sawa, DÉBILES BAÍZ DÉBILES BAÍZ BARBERO HILÁQ BARBERO HILÁQ ALREDEDOR HAWL ALREDEDOR HAWL FUERTE FUERTE QUIY FUERTE QUIY DETRÁS 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 CORRECTO HAQ CORRECTO HAQ CORRECTO HAQ CORRECTO HAQ DELGADO NAHAYA SABAÍZ DELGADO NAHAYA SABAÍZ DELGADO NAHAYA SABAÍZ DELGADO NAHHAYA SABAÍZ HAMBRIENTO JAUÁN HAMBRIENTO JAUÁN HAMBRIENTO JAUÁN HAMBRIENTO JAUÁN HAMBRIENTO JAUÁN BARATO Barato Fumar Solo Mujer rind Agujero El fejue Agujero El fejue Agujero Agujero El fejue Bloquear Gufir Bloquear Gufir Bloquear Gufir Bloquear Gufir Enfermos Merad Enfermos Merad Enfermos Merad Enfermos Merad Detrás Detrás Kholaf Detrás Kholaf Kholaf Correcto Haqq Correcto Haqq Delgado 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 Ambriento 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 Fumar Fumar Dujon Fumar Dujon Fumar Mujer Fumar D ti dispiarl Tate Agujero Berg El fejue So what ık Kholaf Tie Fumar Fumar Affin Kholaf Ligento enfermos mirab genial عظيم genial عظيم genial عظيم genial عظيم خنتش سويا خنتش سويا خنتش سويا juntos سويا novelة روية novelة روية novelة روية روية antes de قبل antes de قبل antes de قبل antes de قبل ausente غائب ausente غائب ausente غائب redondo مستدير مستدير كروي victoria victoria foes fortuna 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 puntuación 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 أحراز puntuación أحراز هدفا puntuación أحراز أحراز هدفا خنيال عظيم خنيال عظيم خنتش سويا خنتش سويا روية novelة رواية antes de قبل antes de قبل ausente غائب ausente غائب redondo مستدير مستدير curوي مستدير مستدير curوي victoria فوز victoria فوز فوز fortuna ثروة فورتunah ثروة paso puntuación puntuación pareja 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 humano 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 bishri oficial oficial dobit mariposa 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 torre burj torre burj burj torre burj casar tusawij casar tusawij casar tusawij casar tusawij en contra, luid, en contra, luid, en contra, luid, en contra, luid, puente, gisr, puente, jisr, puente, jisr, puente, jisr, querido, habibi, querido, habibi, querido, habibi, viva, 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 v humano بشري humano بشري oficial ضابط oficial ضابط mariposa ثراشة mariposa ثراشة torre بورج torre بورج casar تزاوش casar تزاوش encontr لد encontr لد puente جسر بياه السفر بياه السفر بياه السفر بري بيري بزيلا بازيلن بزيلن بازيلن 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 secreto claro claro cazar mentira mentira roja mentira roja mentira roja mentira roja 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 Feroj Alegría Feroj Viaje El Cácer Viaje El Cácer Salvaje Berri Salvaje Berri Guisante Bézilen Guisante Bézilen Secreto Cerr Secreto Cerr Claro Wabah Claro Wabah Cázar Mutarada Cázar Mutarada Mentira Roja Mentira Roja Orgullo Fakr Orgullo Fakr Bomba Cunbulla Bomba Cunbulla Alegría Alegría Feroj Alegría Feroj Jefe Roís Jefe Roís Jefe Roís Jefe Roís Mensaje Mensaje Risale Mensaje Risale Mensaje Mensaje Risale Golpear Nejej Golpear Nejej Golpear Nejej Golpear Nejej Sangre Dem Sangre Dem Sangre Dem Acuñar Acuñar Omla Acuñar Omla Acuñar Acuñar Omla Omla Acuñar Gimnasio Nadi Riauduy Gimnasio Nadi Riauduy Gimnasio GIMNASIO NADIR YAODIY GIMNASIO NADIR YAODIY ENORME ضخM ENORME ضخM ENORME ضخM ENORME ضخM LADRAR LUHAO الشجر LADRAR LUHAO الشجر LADRAR LUHAO الشجر LADRAR LUHAO الشجر PRISIÓN ESSIJN PRISIÓN ESSIJN PRISIÓN ESSIJN PRISIÓN ESSIJN ESCENARIO ELMASRUJ ESCENARIO ESCENARIO ELMASRUJ ESCENARIO ELMASRUJ ESCENARIO ELMASRUJ jefe reyce jefe reyce mensaje risale mensaje risale golpear nejaa golpear nejaa sangre dem sangre dem acuñar omla acuñar omla gimnasio nadir yaudu gimnasio nadir yaudu enorme enorme dohmu dohmu ladrar loha o shajar ladrar loha o shajar prisión asijn prisión asijn escenario escenario el mesrach escenario el mesrach escenario votar taswuit votar taswuit votar taswuit votar taswuit taswuit costa sahen costa costa, saahen, costa, saahen, costa, saahen, musculo, aboleh, musculo, aboleh, musculo, aboleh. Programar, ja duele, programar, ja duele, programar, ja duele, fresco, posej, fresco, posej, fresco, posej, fresco, posej, heroe, battle, heroe, battle, heroe, battle, guardia, hers, guardia, hers, guardia, hers, guardia, hers, memoria, they care, memoria, they care, balje, alwaidi, balje, alwaidi, balje, alwaidi, balje, alwaidi, obeyye, alwaidi, Imagen Soora Imagen Soora Imagen Soora Imagen Soora Botar Tassuit Botar Tassuit Costa Saahen Musculo Musculo Abole Musculo Abole Programar Jaduel Programar Jaduel Fresco Pazij Fresco Tazij Héroe Batal Héroe Batal Guardia Hairs Guardia Hairs Memoria Memoria Dekero Memoria Dekero Valle Elwadi Valle Elwadi Imagen Soora Soora Imagen Soora Temor Hauf Temor Hauf Temor Hauf Boske Boske Góbeten Boske Góbeten Boske Góbeten Boske Góbeten Examen Eksamen Emtijan Examen Emtijan Eksamen Emtijan Examen Masna fábrica Masna hembra Inezhen hembra Inezhen hembra Inezhen hembra Inezhen loco Majnun loco majnun loco majnun loco majnun kometa pá'irato nuya rauqiya kometa pá'irato nuya rauqiya kometa p はい rawto nuya rauqiya kometa pá'irato n Europiya Efectivo Efectivo Cuenco Temor Bosque Examen Fábrica Masna Fábrica Masna Hembra Inanthan Hembra Inanthan Loco Majnun Loco Majnun Cometa Bairatun Waraqiyah Cometa Bairatun Waraqiyah Hesu 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 Efectivo Efectivo Cuenco Piel 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 Tortuga 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 Solahfah Valiente Sujea Valiente Sujea Valiente Sujea Valiente Sujea Orar Soler Orar Soler Orar Soler Orar Soler Hayronabe Attairat Hayronabe Attairat Hayronabe Attairat Hayronabe Attairat Kura Shifaa Kura Shifaa Kura Shifaa Kura Shifaa Tiburon Kirosh Tiburon Kirosh Tiburon Kirosh Excursion Jowla Excursion Jowla Excursion Jowla Excursion Jowla Plata Plata Fidda Plata Fidda Plata Fidda Plata 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 Medina Ballina شجاع valiente شجاع horar صلى horar صلى aeronave الطائرات aeronave الطائرات cura شفاء تيبرون قرش تيبرون قرش تيبرون excursion جاولة excursion جاولة plata فضة 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 idioma لغة 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 لغة